¡Amigos! Carita, carita Con retos 500 bits y tengo que hacer al instante lo que me digas en el Carita, carita Fradero me ha dicho que Dani lee mi DM Gente, creo que me está entrando mi opía No leo No leo muy bien Ay, se me está fallando la vista, gente, que lastima Porque el suscriptor este me ha puesto algo ahí Me encantaría leerlo, tío, pero No veo, no veo Solamente me da para esquivar a los coches, gente Qué lástima, hostia, tiene como una rampa Esto aquí, qué coche Uy, tiene buena pinta, en verdad, este cara a cara, eh Tiene buena pinta A ver, llego detrás a Comaleta No creo que Comaleta me choque, ¿no? No creo, tío Pero de verdad De verdad, que está increíble De verdad, que este chaval ha hecho un cara a cara Y ha puesto eso en grande, tío O sea, pero, 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 pero A ver, todos quietos, todos quietos, gente Todos quietos un momento Todos quietos un momento Todos quietos, todos quietos Todos quietos, 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 quietos Quietos, 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 quietos Quietos, freden, freden, freden ¡Freden todos! ¡Os expulso! Voy a leer El mensaje directo de Instagram ¿Cómo te llamas en Instagram, amigo? ¿Cómo se llama el chaval en Instagram? Fradelo, lo sabemos Que no pille el punto Ni Dios El que pille el punto Lo expulso cuatro años En la descripción De la carrera está Vale, pues dímelo En el celular No lo pone Sin descripción ¿Sabemos el Instagram? ¿Juez? ¿O continuamos la carrera? La tenemos Santi Barra baja Carva Barra baja 06 Barra baja España la Coruña Espérate, lo voy a seguir Ay, le tengo que solicitar ¡Acéptame! ¡Santi! ¡Acéptame, Santi! ¡Santi, hostia! No está en el directo, seguro No está en el directo Santi, te voy a meter cuatro puñetazos Por el madre de mi alma Como yo no puedo leer A los tres puntitos del mensaje Ah, coño, es verdad, es verdad Te voy a seguir mi padre Enviar mensaje A ver Mensaje Dani, soy Northwest Últimamente me lo he estado replanteando Pero me gustaría trabajar para ti Como creador personal No creo que estés muy interesado Pero si quieres hablamos Le voy a responder Vale, amigo Te pago Cuatro Cuatro céntimos Por carrera Un saludo Enviar Vale Podemos continuar, gente Disfruten del cara a cara Increíble, amigo De verdad Increíble Increíble lo que acaba de pasar aquí De verdad Increíble Vamos los amigos Cara a cara Con presupuesto de cuatro céntimos Vamos a ver Vamos a ver qué tal está Vamos a ver qué tal está A ver Cara a cara está guapo, eh Qué decirlo El chaval tiene Tiene buena Es original Oye, Efra Ahí a Mariano Hostia, Mariano, cabrón Bro Que es muy temprano Pa' que me toque Es la polla, hermano Bro, es que llevan Todo el mundo Los coches tuneados Con maleta Vamos a ver Vamos a ver Con maleta ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Como me tires con maleta Nada más llevada Por el mar de mi Más que te expulso Me la sudo Que salga Que la cara sin dormir Vale, calma, calma Calma, calma Vale, me dan un tortacito En el culo Para ayudarme ¿Qué pongo aquí? Dani Le mi DMD ¡Qué pesado! Tres céntimos Te bajo el sueldo Aquí también lo ponen En el suelo Pero bro ¿Por qué coño Lo pones en el suelo? ¿Te crees que no lo voy a ver allí? Pones una letra gigante Leen mi DMD de Instagram Y también lo pones en el suelo Por si acaso ¿Sabes? Ay, de verdad Dios Esto es increíble Vale, amigos A ver La idea sería No caernos más Y ganar esto A ver Hay un salto de azul Que me apasiona Hostia, que guapo el Mario Bros Hostia, que guapo el Mario Kart Hostia, que guapo el Mario Kart No, no, no El Caracara está guapo, eh Subo Seis céntimos, eh Seis céntimos por este Caracara, eh De momento seis céntimos, eh No, no, no Está guapo, está guapo, eh Está guapo, eh Está potente Está potente Ese salto ahí Es realmente increíble La verdad Le da el toque, cabrón Además Habría otro salto Que darían pereza Pero ese salto da el toque, cabrón Porque es un salto ahí Que se ve súper bien Y yo no le doy a nadie, eh ¡Hombre! Axelito, ¿qué tal? Adiós Buenas Ahí está Vale, calma, 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 calma Tocamos, tocamos ¡Hombre, fradelo! Lo que acaba de pasar Acaba de esquivar a cuatro coches Pincho porque se ha quedado pillado Entre el suelo y el aire Y los ha esquivado Mientras hacía skate Con el coche A mí se me caen A mí se me caen los testículos al suelo A mí un día se me van a desencajar los testículos Y se me van a caer al suelo De verdad te lo digo Vale, calma A ver, si salto para allá Teóricamente caigo en el suelo, ¿no? Más o menos Más o menos A ver, es que claro Habría que diseñar un salto realmente perfecto ¿Sabes lo que te digo? En plan, saltar realmente Hacia allí, diría yo Soy el mejor jugador del mundo Soy el mejor jugador del mundo ¿Se confirma? El pincho Vale, utilizo el pincho de rampa Utilizo el pincho de rampa, cabrón Hombre, pero bueno De rampa hacia delante A mí Sí puede ser Estaría increíble Vale, amigos Vamos mal Creo que era para allá ¿Eso es? Qué máquina que soy Amigos En force se lo ha pasado Porque como se lo haya pasado Yo me voy a poner muy triste, chicos Yo me voy a poner muy triste Si en force se lo ha pasado Y creo que se lo ha pasado, ¿eh? Estoy muy triste, chicos Porque franero también se lo ha pasado Chicos, estoy muy triste Cuidadito Estoy muy triste, chicos Ahora mismo, ¿eh? Sí, estoy un poquito triste, amigos Estoy un poquito Estoy un poquito tristón En este momento, ¿eh? ¿Vale? Vale, yo diría que llego, ¿verdad, no? ¿Qué opináis? Gente, de verdad He llegado antes Con el coche de mi abuelo Ay, amigos De verdad Qué pereza estoy dando Coño, de verdad He llegado ya en force El franero también va por ahí Y yo, hermano ¿Qué está pasando, tío? ¿En serio? ¿Qué estoy haciendo, tío? No voy a meterle el salto, amigo Voy a ir a lo seguro Porque vamos fatal Madre mía, tío Madre mía El rampa ese Vamos mal, gente Vamos mal, vamos mal Vamos muy mal Y eso me pone muy entristecido, amigos Vale, coche rampa Vale, al menos a los primeros Se la vamos a poder liar Entiendo Vale Fradelo es out Lo que pasa es que en forcer Va ganando de paliza, ¿eh? Yo, hermano No veo en forcer, hermano Es que no lo... Vale, es este, es este Vale, fuera en forcer Amigo, en forcer va como una camioneta de mierda, bro Si lo tiráis sería increíble Es que va como una camioneta de mierda Ah, no ¿Qué? No estoy entendiendo No, qué salto de polla No, estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí Vienen pinchos, amigos Hay que... Hay que optar por... Podría haber sido el mayor cine de la historia, ¿eh? Podría haber sido el mayor cine de la historia, amigos Pero preferí comerme una pichita, la verdad Preferí comerme una pichita, amigos Llego, ¿verdad? Hostia ¿Vale? 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 Vale Creo que vigilante ahora, ¿no? Pero claro, es que no quiero tampoco... Sí, voy a volar, voy a volar para arriba y ya está, amigos Es lo más rentable que podemos hacer Bueno ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué liadón, qué liadón! Cuidado porque no es fácil llegar volando, ¿eh? Aquí, ¿eh? No es nada fácil, tío Vale, si aquí Aquí meto un turbo Aquí sigo recto Aquí lo levanto Yo soy gilipo... Nah, gente, de verdad ¡Me pica la puta! ¡Qué tonto que soy, hermano! Te lo juro por mi madre de mi alma, tío Soy lo más tonto que existe en este planeta Franelo, cómeme los huevos Amigos, de verdad, soy muy tonto De verdad, podría ir bien, en verdad, ¿eh? Podría ir bien, amigos Pero es que estoy comiendo verga, ¿eh? ¿Cómo me la estoy comiendo? Es increíble, bro ¡Ay, de verdad! Mariano en primera posición Yo no sé ni... Me voy a jugar Me voy a jugar ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Pero qué estoy...? Amigos, de verdad Por favor, tiren a Mariano, cabrón Vaya, salto ¡No, joder! El más veloz de la historia, amigos El más veloz de la historia Ay, amigos, de verdad 9 puntos de 15 Es que se acaba la carrera ya, tío No me lo puedo creer Ahora no llegaré Ahora no... Nah, estoy jugando como una polla Estoy jugando con la polla, gente Estoy jugando con la polla No veo a Mariano, ¿eh? Es que ni veo a Mariano, cabrón Está Mariano, hermano No lo sé Creo que se lo va a pasar O sea, no tiene sentido Vale, Mariano va para arriba con un mini O sea, va con un mini, amigos ¿Esto qué es? Gente, no van... Tiren al mini, por Dios Dios mío de mi... No van a tirar al mini, tío No han tirado al mini Todos quietos hasta que vaya segundo ¡Todos quietos, gente! Hasta que yo vaya segundo ¡Esa! ¡Todos quietos, gente! ¡Gente! Así me gusta, Framelo Muy bien Así me gusta, Framelo Así me gusta ¡Ja, ja, ja! Lo maté con la mente, chicas Vale, hasta que vaya segundo Todos quietos, gente Cuidado, eh Cuidado que el cara Se puede poner intenso Claro Es que me la está jugando Piqui, 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 piqui Al final la está oliando un poco Saltando por ahí Haciendo el tanto Ahora me voy a concentrar Me voy a ganar Gracias a la ayuda de este reto Este fuera Toda esta gente fuera La verdad Me apetece Vale Mariano con qué coche va, tío ¿Ha llegado Mariano? ¿O no ha llegado? Vale, ya voy segundo, amigos Ya voy segundo Ya está Ya os podéis mover Vale, sinceramente No me la voy a jugar, la verdad Bueno, sí Realmente podemos jugándola Porque es para abajo En plan Ahí está Vamos a ir saltando Es mucho más interesante Hacer esto Vale No, 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 no Joder Eh, gana Mariano Gana Mariano, bro Gana Mariano, creo, eh ¿Qué hago? ¿Qué hago? Amigos Hostia Vale, gente Último vehículo creo de Mariano No, es que creo que Si llega con el rampa gana, eh Según mis cálculos, eh Creo que si llega con el rampa gana, eh Mariano, eh Oye, ¿en serio, tío? ¿Esto es real? No sé No, no, no Gana todavía No gana todavía Creo que le queda otro Vale Madre mía, tío Madre mía, tío Madre mía, tío Vale Creo que Mariano Ha llegado Pero ahora con el rampa Supongo que debíamos de chocarle fácilmente Entiendo Pero es que ni llevamos el rampa todavía, eh ¿Dónde está Mariano Pollas, tío? Vale Vale, Mariano acaba de reaparecer allí Uff Uff Hostia Con lo que va Mariano en el final Vale, amigos El final es un poquito Mira, Mariano va con un coche un poquito raro, ¿no? Va con el coche este de los aeropuertos Que es súper lento Bueno, bueno, bueno Esto es un abuso, eh Ojo 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 Disfruten 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 Ojo No, no Aceptos Mira, disfruten del espectáculo Mira, ping Perdón, de verdad Perdón, gente De verdad Perdón, perdón, perdón Perdón por echarla A ver, o nos ponemos las pilas ya O nos ponemos las pilas, gente No queda otra, eh Hostia ¿Qué coño acaba de pasar, tío? ¿Vale? Vale A ver, amigos Hay que tirar a los coches estos minúsculos Este final va a estar muy apretado, eh Este final No me caigo Va a estar muy apretado, eh Va a estar muy apretado este final, amigos Va a estar muy apretado Además va un coche pincho para allá Va a tirar a todos El pincho, entiendo Si juega bien Tendría que tirar a todos Puede ganar cualquiera, tío Vale, no quiero liarsela a nadie Porque me caigo con este vehículo Vale ¡Eh! El pincho no tira ¿Quién eres? ¡Davilet! ¡Hostia, Davidet! Vamos, soy yo el primero Y me tiras 45 veces Y yo, hermano El pincho no tira a nadie ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Bueno, amigos Quien llegue abajo, gama Quien llegue abajo, gama Vale Vale, los dos y delante Son los dos Primero Todos quedan 20 segundos Sería increíble Nah, es que es poner el culo Es poner el culo Y disfrutar Es poner Ahora mismo esto es Poner el culito y disfrutar Gente, no hay más Es que no hay más Nah, es poner el culo y disfrutar Gente, no hay más De verdad te lo digo Vale ¿Quién primero? ¿Quién primero? Ahí viene otro pincho ¡Tu padre! Pero es que es por alante Y por atrás, eh Es que es por alante Y por atrás, hermano Pero creo que hay uno Que se lo va a pasar Josué se lo va a pasar Gente, nadie lo tira ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Nadie lo tira, Josué, gente Voy primero Voy primero Voy primero Gente, voy primero Gente, voy primero Gente, voy primero Las esquivadas Que me acabo de marcar Han sido de cine, amigos Eh, nah Esto va a ser suerte Esto va a ser suerte Amigos Nah, va a ser suerte Ay, de verdad, tío Creo que Josué Está muy cerca Nadie te choca Nadie me choca ¿Cuánto tiempo, juez? Nadie me puede chocar ¿Cuánto tiempo, juez? Nadie me puede chocar ¿Juez? Nadie sex, quieto Por 20 segundos Ah, bueno, pues nada Yo quieto ir Pero no me podéis chocar Hasta el 25 Nada, hasta el 30 No me podéis chocar, ¿eh? Nada, se lo pasan ya Ahí delante uno, ¿eh? Creo ¿Nos vamos? Problemas Bro, de verdad Llego a escaparme ahí Cuidado, ¿eh? Llego a escaparme ahí Cuidado, tío Se pone muy tenso esto Se pone muy tenso esto, amigos Eh, ¿por qué no chocan los rampas? ¿Por qué de repente los rampas no chocan a nadie? Eh, ¿por qué están dejando ganar al Scantu? ¿Por qué nadie choca? ¿Por qué nadie choca? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué nadie choca? ¿Hola? ¿Hola? ¿Todos quietos? ¿Todos quietos? ¿Cuánto tiempo, juez? ¿Todos quietos? ¿Juez? 15, vale Hasta el 50 Hasta el 50 Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío 10 segundos 10 segundos Vale, échame Échame al 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 de este, tío Se acaba de doblar El grizzly, este pollo, tío Gente, gente, gente No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo ¡No! ¡El rampa, ¿qué hace? Aprenda a jugar con las manitas Rampa, aprenda a jugar Es una mierda de coche Que va a un kilómetro por hora Tienes que chocarle, tontito Hermano, ¿qué hace el rampa? Ay, el rampa Ay, el rampa Ay, el rampa Hermano, el rampa El rampa Rampa que va a un kilómetro por hora Que haga así El rampa Dile nulla No me lo puedo creer Deunas